Hola amigos del Norte, soy Astrid Kerlegan y hoy les voy a presentar unas albóndigas con una salsa de cerveza. Tenemos aquí medio kilo de carne molida de res, vamos a ponerle un huevo batido ligeramente para mezclarlo, le vamos a poner también a nuestra receta pan molido y un cuarto de taza de cerveza negra. Todo esto para mezclar las albóndigas, les vamos a poner un poquito de pimienta, un poquito de sal, aquí terminamos ya casi de incorporar y vamos a empezar a hacer nuestras bolitas, que sean no muy grandes para que se cocinen bien en el centro y en este caso las vamos a hacer fritas, aquí vamos a poner en el aceite que ya lo tenemos aquí caliente, un poquito de nuestras cebollas. Entonces mientras esto se va friendo, terminamos de hacer las bolitas, vamos a retirar antes las cebollas. Las albóndigas son muy sabrosas, es un plato que a todo el mundo le gusta, les recomiendo que sean bien creativos, podemos hacer albóndigas de pollo, de pescado, como les decía de carne de res solamente o de carne mezclada res con puerco. Nuestras cebollitas ya están acitronadas, vean como ya están transparentes, entonces bueno simplemente las retiramos y en este mismo aceite vamos a poner las albóndigas. Le vamos a poner un toquecito de azúcar para que le quite lo amargo a la cerveza, pero es un toquecito, queremos que sí sepa. Empiezan a salir algunas que ya están doraditas por todas partes y vamos poniendo el resto. Y créanme que con todo lo que va quedando aquí en el sartén vamos a hacer una salsa muy sabrosa. Estas albóndigas todavía están crudas en el centro por lo que va a ser necesario, en cuanto tengamos nuestra salsa, dejarlas un ratito ahí para que terminen de tomar todos los sabores y cocer en el centro. Harina a la que le ponemos un poquito de agua para que nos quede como una salsita, esto lo que va a hacer es espesar, espesar nuestra salsa. Bueno aquí vamos con la cerveza, vamos a ver, vamos a incorporar todo esto, todo esto doradito que tenemos aquí, vamos a desglasar y con esto vamos a obtener nuestra salsa. Entonces en esto vamos a poner ya la harina, aquí nada más vamos a esperar que esto hierva, vamos a poner todas las cebollas en lo que esto va espesando. Aquí nos falta sazonar nada más, vamos a ponerle un poquito de tomillo que lo tenemos aquí en un mortero para pulverizarlo un poquito. Aquí tenemos amalgamados los sabores de la cebolla, de la carne, de todos los ingredientes que hemos puesto. Entonces ahora sí, vamos a poner las bolitas. Lo vamos a dejar junto un ratito. Vamos aquí nada más a sazonar. Con la sal que tenía la carne y la cerveza obviamente tiene mucho sabor, probablemente no necesite gran cosa. Un poquito más de pimienta. Ahí estamos. Y ahora lo único que vamos a hacer va a ser decorar nuestro plato. Bueno, entonces aquí tenemos pasta cocida, pasta de colores se ve mucho más bonito. Vamos a escoger las albóndigas que nos hayan quedado más lindas. Las ponemos encima, las que estén más doraditas por supuesto, con un poquito de la cebolla. Le ponemos un poquito de salsa nada más. Y decoramos. Tenemos por aquí unos tomatitos asados, asados al horno, muy ricas guarniciones. Y un poquito de verduras que también cocinamos al vapor para decorar nuestro platillo. Espero que les haya gustado, que lo practiquen en casa, que les parezca una receta novedosa que vale la pena intentar. Yo soy Astrid Kerlegan y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.